Hola, mi nombre es Carolina Calle Vallejo, soy de Medellín, Colombia, y soy la creadora de la agencia Cartas a la Carta, que durante 2021-2022 está desarrollando el proyecto Cartas de Pumbo y Rejo en la prisión de Medellín de Mujeres. ¿En qué consiste este proyecto exactamente? Bueno, para contarles un poco de qué se trata el proyecto Cartas de Pumbo y Rejo, voy a contarles un poco de qué se trata la agencia Cartas a la Carta, más que la agencia es un proceso, ¿cierto? Bueno, yo soy periodista, he trabajado en medios, estuve por varios años en una sala de redacción y siempre me pregunté, pues, ¿por qué si los periodistas están cubriendo los deportes, la cultura, la economía? Y pasaba con el amor, o sea, ¿por qué nadie cubría las historias de amor? Entonces, a partir de ahí empiezo, pues, como a enfocarme en cierto tipo de historias, porque me parece que el amor moviliza, el amor cambia, y pues nada, creo que a todos nos mueve mucho el amor, las historias de amor. También digamos que todo parte un poco de que yo escribía, desde hacía rato, Cartas de Amor por Encargo. Yo he dicho que no soy puta ni poeta, pero que me alquilo para amar, que se hace rato desde la garganta, que traduzco silencios, que escribo cartas por encargo y que esto es simplemente un periodismo al servicio del amor. Entonces, yo hago lo que normalmente hacía cuando era una periodista en una sala de redacción. Yo tengo una fuente, escucho, tomo nota, lanzo preguntas, trato de comprender. Cuando yo creo que tengo la historia, interpreto, redacto, luego edito y luego publico. Entonces, fue en 2013 cuando yo decidí hacer público este servicio, por decir así. Entonces, creé un blog que se llama Cartas a la Carta, en el que publico contenido epistolar, ¿cierto? Entonces, normalmente me buscan personas que no saben qué decir en ciertos momentos, que están en crisis, que no encuentran las palabras, que quieren desahogarse, que necesitan una carta para decir adiós, para dar una explicación, para hacer una confesión. En fin, que de repente lo que necesitan es hablar, ser escuchados o tener un interno futuro. Entonces, yo empecé a prestar estos servicios y pues me empezaron a buscar de muchas partes, no solo en Medellín, ni solamente en Colombia. Entonces, lo hacía de manera presencial, lo hice también de manera virtual y pues bueno, he también dado talleres de escritura de cartas en bibliotecas públicas, en el Centro de Menores Infractores en Medellín y fue en 2019 que me invitaron a dar un taller de escritura de cartas en la cárcel de mujeres. Yo preparé todo el taller como para detonarles muchas palabras, para liberar esas emociones que seguramente traían guardadas y cuando ya tenía todo el taller preparado porque me dijeron que era un taller de escritura, me dijeron y tenía algo preparado porque además va a ir un grupo que es de mujeres analfabetas. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, ¿cómo hubiera un taller de escritura de cartas a mujeres analfabetas? Y yo pues, no, como si la lectura solamente fuera a partir de esas capacidades. Entonces yo dije, no, pues nos podemos escuchar y nos podemos narrar y yo les puedo leer y podemos compartir. No necesariamente teníamos que coger un papel y un lápiz para desarrollar ese taller. Entonces me acuerdo que cuando les conté el servicio que yo ofrecía, cuando les cuento que es cartas a la carta, todas abrieron los ojos y eran como, como, ay, y entonces usted escribiría lo que yo le diga. Y yo, sí, ¿y usted le llevaría la carta a la persona que yo tengo en el corazón? Y yo, pues, puede ser. Pues, o sea, fue ahí como algo hipotético porque eso era un taller de un solo día. Pero entonces fue ahí que yo le dije, esta es la gente que realmente necesita este servicio, ¿cierto? Porque, pues nada, los que están afuera, la gente libre, la que sabe leer y escribir, tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿cierto? Entonces me quedo como, pues quedé muy pensativa, sobre todo con este grupo y empecé a pensar en esas largas distanzas que tenemos y en ese analfabetismo del siglo XXI y en una cárcel. Fue algo que me empezó como a inquietar. Luego llega la pandemia, a todos nos encierran, luego prohibí todas las visitas en las cárceles y volví a pensar en ellas. Pensé, ¿qué pasa con las palabras que no se dicen? ¿Qué pasa con las letras que no se escriben? Y tomé la decisión de volver y prestar ese servicio a unas mujeres que dejaron de recibir visitas, que no tenían ningún tipo de comunicación y que seguramente traían muchísimas cosas encerradas. Entonces así empezó el proyecto Cartas de Puño y Rejo en 2021, más o menos en agosto, y este año pues tuve la oportunidad de volver y darle continuidad. ¿Qué supone entrar en una prisión, hacer un proyecto así, en términos de preparativos y de acceso? Bueno, pues de acceso, bueno, en Medellín, especialmente en esta cárcel, pues a mí me tocó hacer un trámite con el área educativa y realmente pues se tardó aproximadamente un mes. O sea, fue de mucha insistencia, de muchísima paciencia porque no es fácil, porque las instituciones normalmente de este tipo son lentas, porque no responden correos, pero pues bueno, afortunadamente soy una persona muy insistente, con mucha pasión y no me cansé, ni me tomé personal los portazos o los silencios. Entonces, bueno, ya luego cuando salí también como ese primer contacto con el área educativa, pasé pues ya como a hablar con una teniente, ¿cierto? Ya con alguien de las personas pues que tienen más poder allá en la prisión y me le presenté, le hablé del proyecto, en fin, y así poco a poco pues como que fui compartiendo y también así poco a poco me fueron abriendo las puertas. Cuando entras en la prisión, ¿trabajas en solitario o lo haces en compañía de otras personas que trabajan en la propia cárcel? Normalmente lo hago en solitario, pero pues con el apoyo de ciertas personas. En este caso, lo hago es, pues bueno, me tocaba, bueno, primero con la profesora que era la que me tenía los permisos, luego por ejemplo con la, bueno, entonces ya yo llegaba a la institución educativa, en la institución educativa había una dragoneante, pues que era como la guardiana, en el primer piso donde está la biblioteca, ¿cierto? Entonces, y en una esquinita había una mesa y un par de sillos, entonces ahí me sentaba yo, le pedía el favor a la dragoneante, la guardiana, para que llamara a las mujeres que voluntariamente quisieron hacer parte del proyecto. Y también tenía el apoyo de la coordinadora de la biblioteca, que a veces pues me permitía ingresar o hacer, pues hacer el proceso en el interior de la biblioteca. Pero en realidad sí es un proceso muy, muy íntimo, pues por decir así, en el que la persona, pues sí, se abre, se abre conmigo, a solas. Y creo que pues, creo que eso es lo que facilita que salgan tantas cosas. Normalmente también se hace en muchas horas. Pues, es decir, yo casi quedaba con una chica en la mañana y con otra en la tarde. O sea, aproximadamente ya dejaban ingresar como entre las 9 de la mañana y las 11 y 30. Entonces, en ese lapso de tiempo escuchaba a cada persona y luego entre la 1 y las 3 y 30 de la tarde. Esas eran las jornadas.